Hace unos días se puso color de hormiga en Estados Unidos para TikTok. Vamos a platicar de la prohibición que viene para TikTok en los Estados Unidos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Soy Erdo de Longarte y vamos a platicar de TikTok, del problema que se le viene a la compañía en los Estados Unidos y de todas las repercusiones económicas que podría tener para esta compañía. Y no sé si para los Estados Unidos vamos a platicar de ello. Pero antes de continuar me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des clic en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender y para entender cómo funciona la economía, las finanzas. Y hoy, ¿cómo es que una nueva ley o un baneo a una empresa podría afectar la economía? No te olvides que todos los martes y los jueves tenemos un programa en el radio en el 91.5 de FM baja la aplicación de Zona 3 para que nos puedas escuchar desde cualquier parte del mundo. Y ahora sí, en marzo de este año, en el 2024, en el Congreso de los Estados Unidos se planteó la idea de bloquear a TikTok. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? Si tú le quieres poner en Estados Unidos o también en México, ya lo están haciendo, si le quieres poner el dedo a alguien, solo di que es un asunto de seguridad nacional. Así es, puedes decir que, oye, no me quiso dar tal dato, asunto de seguridad nacional. Oye, iba a tirar un árbol, asunto de seguridad nacional. Aquí ya todo es asunto de seguridad nacional. Y con ese pretexto, pretenden hacer que Shusie, que es el CEO de TikTok, quite la plataforma de los Estados Unidos o se deshaga de todos los activos que tiene en Estados Unidos. Esto lo plantearon en marzo y no había parecido que fuera a caminar. Pero, ¿qué crees? El 23 de abril, Joe Biden dijo, adelante, adelante con el bloqueo para TikTok. Les dieron un plazo de nueve meses, nueve meses, para que la compañía haga los cambios que ellos requieren. ¿Qué cambios quieren? Pues, quieren tener acceso a todo, cómo lo hacen, quién consulta, quién sube qué, cuántos datos están jalando de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si recuerdas que ya había habido un tema con Meta de Mark Zuckerberg, que lo llevaron, de hecho, pues al estrado, ahí al congreso, a platicar de cómo es que se movían los datos. Pero con unas preguntas que a veces parecían de un niño de primaria. En algunas las pasó muy bien Mark Zuckerberg, en otras tuvo que decir, bueno, pues la verdad es que sí, hay una inteligencia de metadatos, que sí podría haber algunos datos vulnerables y que podrían ser hackeados. Pues no puedes decir que tienes todo bajo control, pues la verdad es que sí podría un hacker tener algunos accesos. TikTok hoy en día no censura la información que subas, por ejemplo, en temas de guerra. Y bueno, ahora que está el tema de la guerra de Israel y Palestina, pues al parecer no está bloqueando nada de esto. También hay un tema ahí en cuanto a desnudos, que eso sí los bloquea. También los han acusado de, pues un contundente por la situación de Taiwán, porque como sabes que esta plataforma es China, China y Taiwán. Bueno, China se quiere volver a apoderar de Taiwán y, bueno, también hay unos bloqueos en TikTok por temas de Taiwán. Entonces, la verdad es que la plataforma, pues sí tiene algunos sesgos, digamos, informativos. Y, como diría Elon Musk, todas las demás redes como que tienen mucha censura. Y una de las que menos tiene censura hoy en día es X o Twitter. Todas las demás, la verdad es que sí obedecen a ciertos factores económicos. Cuando escuchan la palabra guerra o cuando escuchan la palabra Taiwán, pues te bloquean. Bueno, en este caso TikTok, bueno, pues todos aquellos intereses que no le convengan a China, pues te los va a bloquear. ¿Por qué es importante esta compañía? Bueno, hoy en día TikTok es la compañía que más visualizaciones obtiene en los celulares de los usuarios en los Estados Unidos. Bueno, no solo en los Estados Unidos, también en México, en China y en muchos lugares del mundo. Este tiempo en pantalla, aunado a los comerciales y a lo que viene, que es la TikTok Shop, que ya te había platicado de ella, que es una tienda que va a lanzar TikTok para competirle a Amazon. Entonces, también cuando empiezas a rascar algunos hilos y empiezas a tratar de hilar de dónde viene este bloqueo. Saludos a Jeff Bezos, por cierto, si nos está viendo. Resulta ser que viene una compañía que tiene una característica muy importante, que es que tiene una gran, gran penetración de mercado. Y no solo eso, es súper adictiva. Y a eso le vas a poner una tienda. Y una tienda que podría afectar a las ventas de una de las principales compañías del mundo, que se llama Amazon. No será tan bien que tiene que ver este bloqueo para proteger los intereses de los propios estadounidenses en proteger sus propias empresas. Esa es una de las teorías por las cuales se está tratando de bloquear TikTok, ¿no? Porque aquí viene el TikTok Shop. Además de los temas de seguridad nacional, que como te decía hace un rato, que se supone que ponen en riesgo los datos de los usuarios al sustraer información sobre gustos, usuarios, contraseñas, etcétera, etcétera. Para mí, la tercera opción que también me parece importante es que, ¿qué va a pasar en Estados Unidos este año? ¿Recuerdas? ¿Qué va a pasar por ahí de octubre, noviembre? Vienen las elecciones. Y entonces, este tipo de movidas muchas veces pretenden uno poner, ahora sí que en boca de todos, a Biden. Que en este momento Biden sea, por lo menos como decía Trump, no hay mala publicidad. No hay mala publicidad. Pueden estar hablando mal de ti, pero que hable. Entonces, Biden en este momento, al hablar mal y tratar de bloquear una de las plataformas más utilizadas en todo el planeta, pues se pone ya de por sí en la boca de todos, ¿no? Entonces, eso ya le da un poquito un extra, ¿no? Como te decía que Trump alguna vez dijo, no hay mala publicidad, no importa mientras hablen de ti. Entonces, Biden está diciendo, bueno, vamos a poner este bloqueo. Va a ser muy controversial, lo vamos a estar viendo seguramente en redes sociales. Nosotros estamos haciendo este video para hablar de TikTok y del baneo. Y te vas a encontrar chorros, cientos videos y personas que vamos a estar hablando del tema. ¿Por qué? Pues porque es algo súper viral. Todo el mundo utiliza TikTok. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar con la TikTok Shop. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos sin TikTok? Entonces, Biden se pone en la boca de todos estos importantes. Entonces, esas son las tres teorías por las cuales yo creo que están bloqueando TikTok. ¿Tú qué opinas? Ponme aquí en los comentarios. ¿Tú qué opinas? Si lo están bloqueando para bien, para mal. ¿Tú qué opinas de TikTok? Si te gusta más YouTube, YouTube Shorts. Nosotros no hemos platicado mucho de YouTube Shorts. Pero vamos a platicarte en otro video sobre ello y compararlo con TikTok. Ponme también aquí en los comentarios si apoyas a China en el tema de que ellos dicen que no van a meter las manos sobre la información que salga de TikTok. Ajá. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. Pero, bueno, ¿tú qué opinas de esta situación? ¿Utilizas TikTok? ¿Utilizas más YouTube? ¿Qué es lo que utilizas tú más? Y sobre todo, si crees que los gobiernos deberían de bloquear a las empresas. Yo siempre he creído más en la libertad. Creo que es mejor un gobierno que deja actuar. Sí, con regulaciones, ¿no? Por ejemplo, sí, no, prohibida la por... Infantil. Prohibido hablar, a lo mejor, de guerras. O sea, sí, les pones ciertas limitaciones. O sea, no drogas, ¿no? Esto, no lo otro. Pero eso es una limitación que pones dentro de la plataforma. Pero limitar a la plataforma de por sí me parece un acto un poco barbario. Bueno, espero que te haya gustado este video. Regálanos un like, suscríbete al canal y, por supuesto, dale click en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender. Y hoy para entender cómo es que TikTok podría vetarse de los Estados Unidos. Cómo es que va a afectar esto a la plataforma y a los propios estadounidenses. Y seguramente las tres razones por las que creemos que pasó esto. No te olvides que nos puedes escuchar todos los martes y los jueves en Radar Empresarial 91.5 de FM. Baja la aplicación de Zona 3 para que nos puedas escuchar desde cualquier parte del mundo. Y no te olvides que todos los programas anteriores de Radar, que vienen ahí temas de mercadotecnia, de finanzas, de derecho, etcétera, etcétera, los puedes checar en Facebook en Radar Empresarial. Y ahora sí, si tú creías que no había ideas nuevas para ser millonario, bueno, lo único que tendrías que hacer a lo mejor es crear una plataforma, ponerla en los Estados Unidos y no le pongas TikTok. Ponle TikTik. ¡Éxito!